La cualidad que más me gustó de Maggi, su nobleza, su sencillez, sobre todo su hermosura, me gustó mucho, me acople mucho a ella, me entiende perfecto, me siento muy tranquilo junto a ella y pues, ¿qué más puedo pedir? Si, ¿qué le quería hacer en España? Pues aquí estamos presentes. Hoy por fin se cumplió lo que tanto esperé, hoy gracias a Dios contigo me casaré. Robo, contigo entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias por llegar a mi vida y hacerme tan feliz. Gracias por ser el caballero tan lindo, atento y tierno como Dios. Dios lo amiga por siempre, nuestro amor, te amo y te espero en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!